A ver, esto es Cortesía, la balsa cubana. Este muchacho que tú estás viendo aquí es nada más y nada menos que el nieto de Mariela Castro, la hija del dictador Raúl Castro. Ahora, este muchacho en estos videos, yo tengo dos videos, tengo este y tengo otro más, nos dice de qué forma él vive en Cuba, ¿no? Y entonces nos restriega a todos los cubanos que vivimos fuera, que él no necesita emigrar a los Estados Unidos, que él en Cuba vive como le da la gana. Ahora, yo después que te ponga el video, vamos a seguir debatiendo. Ahí vamos. Vamos a ver desde el Yuma, que el Yuma es una pinga. El Yuma tienes que trabajar como un esclavo para pagar simplemente una renta. ¿De qué estás hablando? Aquí yo lo tengo todo. A mí no me está fuerte ni para el Yuma. Si me hiciera fuerte, me hubiese ido. Porque tengo una casa en la que tú en tus sueños vas a tener. Bueno, una casa que está fea, todo lo que te da la gana. Porque, oye, eso parece una lápida ahí, no sé, algo ahí del cementerio Colón, ¿no? Está feo, feo cantidad. Yo pensé que eso era un cementerio, un panteón, una historia esa, ¿no? Está fea cantidad. Y de paso, arregla la parte de adelante ahí, que también está en candela. Y el que hizo la escalera esa, vaya, se quedó vacío. Porque la escalera, si ustedes se fijan, la escalera no tiene ni final. Fíjense para qué. Miren, fíjense para que ustedes vean que el escalero no tiene ni final. Es decir, bueno, yo creo que deberán agrandarlo un poquitico más para acá, pues. Qué incómoda, bro. Ese es el primero. Mira, mira, mira. Es donde tengo un carro a moverme, tío. Mira. Una casa que en tus sueños en el Yuma nunca vas a tener. Porque tú debes vivir en un cuartico chiquitico de una cama personal. Mira. Mira para esto. Un bar donde me puedo tomar la bebida que me dé la gana. Ah, toda la botella vacía. Ayer, qué papel acero, bro. La tengo llena de botellas. Y no te enseño más por ahí para allá porque tengo piscina y todo. Porque el video no me da. Ay, mi madre. Qué papel acero, caballero. Ustedes han visto esto, men. Pero mira, lo gracioso de todo esto es que yo no sé. Mira, para toda esa gente del video que yo subí el día de ayer de Ali Sánchez, ¿no? Que decían que era humorístico, que si ella lo que estaba haciendo era humor en Cuba, bim, bam, bim, bam. Ahora, yo quiero que ustedes me digan a mí, a ver, pueblo de Cuba, ¿esto lo veo como humor o lo veo como una falta de respeto? A ver, a ver, dígame. ¿Qué es lo que es esto para ustedes? ¿Humor o falta de respeto? Porque para mí, para mí es una falta de respeto. Pero bueno, te voy a poner otro videíto más. ¿Qué zombi? Nada. No, no, no. Caballero, ¿qué es papel acero? Billete de a 10, pero si con billete de a 10, cubano, en Cuba no compras nada. Papel acero. Ay, Dios. Yo tengo una duda, ¿será cobre o será oro? Voy a ver y te repito, pueblo de Cuba. ¿Cómo lo tomo? ¿Como humor o como una falta de respeto a todos ustedes? Pero bueno, nada, seguimos para el próximo video. ¡Gracias!